¡Cápale! 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 ¡Ay, putas! ¡Ay, putas! ¡Cábrale! ¡Qué pinche clima que el madre hago! ¡Caminata! ¡Ay, se va a salir! ¡Ay, se toma! ¡Ay, se toma! ¡Ay, se toma! ¡Ya, casi! ¡Ya, casi! ¡Ya, casi se viene! ¡Apérense, poquito! ¡Inigaste! ¡Ya, quema! ¡Ya, quema! ¡Aquí! ¡Inigaste! ¡No, no, no, no! ¡Todo está aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!